Alicia Bárcenas en la clausura de la onceava reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Cepal dijo que la situación de violencia en la región se potencia entre sí y agudiza los nudos estructurales de la desigualdad. Las situaciones de violencia se potencian y además entre sí y además agudizan los nudos estructurales de la desigualdad. Las mujeres son las más y han sido las más afectadas por la pérdida de empleo, el retiro de ellas de la fuerza laboral, por la intensificación de las cargas de cuidado, es un tema que preocupa porque han aumentado el desempleo y la pobreza. Y lo que está en el fondo de las causas estructurales de esta desigualdad es la falta de la autonomía económica. Además, la secretaria ejecutiva de la Cepal dijo que la violencia contra las mujeres, sin importar el lugar en que ocurra, es inaceptable y se debe romper en el silencio estadístico que hace tan esquiva a la justicia social. Es un derecho fundamental, este derecho a vivir, a poder disponer de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro cuerpo y para ello ponerle fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo es una tarea sumamente importante.